Luis Abinadera encabezó este martes la entrega por parte del Ministerio de Educación de más de medio millón de dispositivos tecnológicos a estudiantes de escuelas públicas a nivel de educación primaria. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo con el tema. Adelante, Xiomara. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En la entrega de estos dispositivos se dará prioridad a los 48 municipios donde se inició la docencia semipresencial. El objetivo de las autoridades es cerrar la brecha digital en el país para que cada estudiante del sector público tenga acceso a la tecnología. Hoy recibimos y entregamos 537.432 tabletas, lo que representa el 67% del total comprometido con sus 800.000 tabletas. Los recursos tecnológicos pueden ser eficaces aliados de los aprendizajes de nuestros estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema de educación preuniversitario. El proceso de adquisición de los equipos tecnológicos realizados simultáneamente a través de licitación nacional contó con el acompañamiento internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde el PNUD estamos comprometidos con la transparencia y nuestro único interés es cumplir con nuestro mandato de contribuir al desarrollo sostenible en los países donde trabajamos. Los equipos tecnológicos fueron adquiridos con una inversión superior a los 5.000 millones de pesos. Con ello, los estudiantes podrán continuar con sus clases. Gracias por ser parte de este apoyo que necesitamos los estudiantes. Gracias por la visión de entrega a la mejora de calidad educativa. La distribución de los dispositivos se realiza desde el almacén del Ministerio de Educación ubicado en el municipio de Jaina. Por el momento es toda la información. Retorno a los estudios. Gracias, Xiomara.